Les saluda Luigi Lanusa y los invito a ver la CAE donde tú vives en este episodio. La marisa entre flores amarillas, unas hojas que soñó que le miraban con la ternura que nadie tenía. Apenas sí supo su nombre, aquel hombre que con ella soñaba. Fue su ilusión en las noches calladas, allí en las calles de lunas plateadas. La soledad fue su destino y en su camino las horas pasaban.